La vida de la princesa Leonor ha dado un giro de centésimo octogésimo tras la última decisión tomada por la reina Leticia. La vida de la princesa Leonor ha dado un giro inesperado en las últimas horas tras una sorprendente decisión tomada por la reina Leticia. Lo que ha desencadenado uno de los encuentros familiares más inesperados del año. Todo ha comenzado con la presencia del rey emérito, Juan Carlos I, en San Xenxo, Galicia. En esta ocasión, su visita ha estado llena de polémica, tras los últimos titulares por los que ha sido portada. Primero por la inminente biografía que va a publicar sobre su vida y después por las fotos íntimas que se han filtrado a la prensa de él junto a Bárbara Rey. Juan Carlos I se encontraba en la casa de su amigo Pedro Campos, donde suele alojarse durante sus estancias en Galicia. Sin embargo, algo ha llamado poderosamente la atención en su salida del día de hoy, el rey emérito no ha asistido a las regatas. Este detalle fue revelado cuando salió de la vivienda de Campos vestido de manera elegante, lo que rápidamente descartó la idea de que se dirigiera a participar en las competiciones marítimas. La gran incógnita sobre cuál era el verdadero destino de Juan Carlos I fue despejada en el programa y ahora son soles. El rey emérito, en lugar de dirigirse a las regatas como muchos esperaban, había puesto rumbo a la Escuela Naval de Marín. Lugar donde la princesa Leonor se encuentra actualmente recibiendo su formación militar. Lo que realmente ha causado una gran sorpresa no ha sido la visita de don Juan Carlos a su nieta. Lo que ha asombrado a la audiencia ha sido un inesperado movimiento por parte de los actuales monarcas, Felipe VI y Leticia. Según la agenda oficial de la Casa Real, don Felipe y doña Leticia no tenían ningún compromiso programado para hoy. Lo que ha hecho que su presencia en la Escuela Naval de Marín fuera completamente imprevista. La razón de su aparición sorpresa en la academia militar ha sido el cuadragésimo aniversario de la jura de bandera del rey Felipe VI. Al enterarse de este hito y coincidiendo con la presencia de la princesa Leonor en la escuela, Felipe VI y doña Leticia decidieron acudir. No obstante, lo que nadie esperaba era que, al enterarse de que su hijo iba a estar presente en este evento, el rey emérito Juan Carlos I solicitaría unirse al acto.